Hola pacitas de Kim Chi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video de Don't Trouble en Corea El día de hoy voy a grabarles un haul que les llevo desde hace como un mes, más o menos, de Shein que hace mucho que no habíamos hecho un video de Shein y pues tengo un par de cositas hay un par de cositas que no les voy a poder enseñar porque no fueron mías, fueron de alguien más entonces les voy a poner solo la foto de las cosas que me pidieron las otras personas para que las puedan ver y las tallas en las que las pidieron pero les voy a enseñar lo que yo pedí voy a empezar con una playera que la verdad es que a mí me gustó muchísimo es esta playera de Godzilla y está suavecita la impresión se siente muy suavecita lo único malo fue que pues yo la pedí en dos extra grande y pues si está como bastante grande creo que la pude haber pedido una talla más pequeña y quedaría mejor pero pues en general si me gustó el estampado lo siguiente es una falda que es de estas que son como pues ya está toda arrugada verdad pero es de estas que son como pues de piel falsa que ya tenía yo una así pero también la pedí muy grande entonces me queda muy muy grande y esta es más pequeña y tiene resorte entonces queda mejor me gusta porque es como corte así de más pequeñita de arriba y más ancha de abajo la verdad es que está bastante cómoda pero eso sí cuando hace calor sí como que te da muchísimo calor traerla puesta pero está bien ahorita que ya está cambiando el clima está más rico lo siguiente es pues una playera que dice Girl Power esta no sé en qué talla la pedí sí me quedó como más justilla este es uno extra grande pero es que ese es el problema que a veces pides por ejemplo este es uno extra grande y me queda mucho más justa que la de Godzilla y la de Godzilla es dos extra grande y me queda muy grande entonces como que a veces hay que medirlo un poco la siguiente es esta playera blanca que pues yo la estoy combinando ahorita con unos jeans negros que pues van a ver aquí que ya me los probé y este saco que la verdad esta vez los sacos me sorprendieron mucho porque yo he pedido sacos de Shein y la verdad es que no nunca me han gustado pero siempre como que intentaba darles otra oportunidad y es raro que me los haya quedado la mayoría se han ido como a donaciones y esta vez los pedí y pedí uno en azul porque todos mis sacos son negros y pues me gusta mucho miren si trae y forro este sus botones están muy elegantes pero me lo puse ayer y ya le tiré un botón porque pues están cosidos así como con una sola puntada así muy chafa pero pues me gusta lo único malo también es que pues no trae bolsas pero bueno me gusta bastante está bastante cómodo ahora que ya se vienen los fríos ya puedes usarlo con un suéter con una sudadera con solo playera está bastante pues me gustó pedí otro saco que según yo en mi cabeza este es dos extra grande si está guantito me lo he puesto ayer me lo puse con sudadera y pues me quedaba perfecto según yo en mi cabeza este saco era azul según yo cuando lo pedí pero pues es negro solo que pues ya tiene como estos detalles de color y pues me gustó bastante también trae botón elegante miren ay botón por favor bueno ahí se ve el botón también trae como botón elegante me gusta me gusta bastantito su manga está bonita y pues para mi sorpresa también trae forro que pues les digo que nunca me había tocado que trajeran forro las bolsas de los dos son pues falsas así es que eso si es como una decepción muy grande y pues ni modo lo siguiente es este suéter que no sé si me haya encantado la verdad me gustó mucho en la foto pero no sé como me siento al respecto es este suéter que pues es como un poquito hacia el hombro y trae estos tirantitos y trae como un encaje aquí miren yo lo siento como cortito como un poco winnipuesco está muy suavecito pero y no sé no sé si me haya encantado lo voy a intentar usar algunas veces a ver qué tal el otro es este suéter que yo le tenía con mucha fe porque tengo muchísimo tiempo queriendo un suéter gris de pollo en V y pues por fin lo pedí es este que tiene pues rayitas negras la verdad es que está muy suavecito muy rico este es de bastantito escotito pero o sea me gustó más que el anterior y está muy muy suavecito eso sí pienso que así como un suétercito y a lo mejor un saquito estaría padre y pues lo siguiente es una pijama que es esta que dice Girls Do It Better y viene con un shortcito que pues ya verán en el video y y me gustó me puse ayer el short para dormir aunque ya hace un poco de frío ayer yo tenía un poco de calor y está bastante cómodo la playera no la usamos pero pues ya hoy la usaremos y lo demás fueron una blusita en talla mediana que pues jamás he pedido algo en talla mediana y Sophie fueron unos jeans y una playera pero no sé si está ella lista para enseñárselos le voy a preguntar es Sophie que pues yo uso su ropa y todavía no la ha lavado entonces les voy a poner aquí las imágenes de lo que pidió de su playerita y les voy a poner aquí las imágenes de lo que pidió de su playerita y sus jeans que le quedaron un poquito grandes los jeans pero bueno y eso es todo por el haul del día de hoy la verdad es que es un haul muy cortito porque son poquitas piezas pero pues ya la siguiente que pegamos pues les traigo otro tipo de cosas ya es es otoño entonces ya es ya es más fácil de salir con ay saquitos sabriñitos otercitos por fin voy a poder usar todos los suéteres de sheen que he pedido y ya hoy sentí muy rico de salir con jeans y tenis puestos porque ese calor que nada más me dejaba salir en short y chancla todos los días estaba a llevar todo esto eso es todo por el video del día de hoy muchísimas gracias si quieren ver más videos como este déjenme en los comentarios si quieren que probemos alguna pieza en específico de sheen déjenmelo en los comentarios y lo pedimos para el siguiente pedido recuerden que se pueden suscribir al canal si todavía no lo han hecho y también me pueden seguir en Instagram Facebook y Twitter aquí abajo en la cajita de descripción les dejo los detalles les recuerdo que pues estos videos los estoy grabando todavía con el Samsung S20 para que pues chequen más o menos la calidad la verdad es que está muy padre y se viene video de chisme que pues les dejé un vlog anterior donde les contaba un poco de lo que había pasado y como que no los he actualizado en eso cositas paranormales que pasó en la casa anterior y que hay en mi celular y ahora sí eso es todo por el video del día de hoy muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!